Tiempo de Sevilla mía, familia roja y blanca del Sánchez Piguán Un verso que late gritando Sevilla, llevándolo en paranda por siempre a ganar Es por eso que hoy me cohetes, sevillistas se le atan a la muerte La vida la presume orgullosa de ver al Sevilla en el Sánchez Piguán Y Sevilla, 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 aquí estamos conmigo, Sevilla ¡Aquí estamos conmigo, Sevilla!